Cumbia Clásica Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor, Chambacú Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor, Chambacú Bailemosla suavecito, que vienen a madrugar Bailemosla suavecito, que vienen a madrugar Hicemos el Chambacú, mi barrio más popular Hicemos el Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Y donde está el copoñito? Anda en el fútbol de oro prima! Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor, Chambacú Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor, Chambacú Bailemosla suavecito, que vienen a madrugar Bailemosla suavecito, que vienen a madrugar Hicemos el Chambacú, mi barrio más popular Hicemos el Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido. Revilla Records, la marca de los éxitos.